a pesar de la derrota, porque el partido lo perdió frente al conjunto de Orso Marzo 1 por 0. Estamos ya con las acciones del juego. Y con el gol de Orso Marzo, el partido quedaba en el global 2 por 2. El gol al minuto 77, Junior Murillo, le daba la alegría a los visitantes. Y con este resultado, el juego se iba a la definición desde el punto penal. La celebración, porque lograban al menos igualar la serie. Y fue una definición donde los arqueros fueron protagonistas y donde fue más efectivo al final el conjunto de Fortaleza. Con Parra, Duque, Ruiz, Chaverra que marcaron 4-3 la serie y el equipo de Fortaleza logró avanzar y sigue en carrera. No le fue bien a Orso Marzo, que tuvo para liquidar, pero fue más efectivo el conjunto local. Fortaleza sigue en la Copa Betplay.